El fiscal especial anticorrupción Jorge Alejandro Verano Yola informó que la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado no estará lista este mes, por lo consecuente tampoco para el actual periodo ordinario del Congreso del Estado. Hay un gran avance, hay muy buena disposición por parte de los diputados. Esta semana que será el cierre no va a ser posible que esté lista, sin embargo, seguramente en una primera extraordinaria ya estará listo para que sea discutida. Al cuestionarle sobre la fecha en que será aprobada, indicó que lo desconoce, pero posiblemente en la primera quincena de julio. Por su parte, el legislador Héctor Mendizábal Pérez señaló que es posible que el asunto se ha tratado en un asunto extraordinario, ya que lo primordial es asegurar una ley orgánica bien hecha. Yo creo que esa sería la prioridad y tenerla lo más pronto posible, pero no por sacarla rápido, pues sacarla con errores que después es más difícil enmendar. Creo que vale la pena que se estudie lo suficiente y que tengamos una ley orgánica lo mejor. Con edición de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.